Ricardo González Cepillín, de 75 años de edad, el payasito de la televisión, recordado por el público infantil de la década de los 70s y 80s, fue intubado esta tarde, después de una semana de haber sido operado de la columna. En entrevista a las afueras del hospital, donde se encuentra internado, su hijo Ricardo González Jr. comentó que esta difícil decisión se tomó para realizar la extracción del exceso de agua en los pulmones y donde externó su preocupación en estas próximas 72 horas, que son determinantes en el restablecimiento del querido Cepillín. Recordemos que en días pasados, el comediante mostró una mejoría en su salud, como pudimos ver en la visita que le hizo el youtuber Rey Grupero, quien realizó dos pinturas del payasito para recaudar fondos. Para subastarlas. Y me sorprendí porque de inmediato me la compraron. ¿Cómo está, carnalito? Para Cepillín, el mejor payaso de que he tenido en México. Y algo que me encantó fue que bajó Ricardo Jr. a saludarnos. Pues a tu papá es un honor tenerlo, muchas gracias a ti. Y eso no fue todo, Cepillín me recibió en su habitación. Estamos con Sebi, mi ídolo. Y aquí estoy con Rey Grupero, gran amigo. Deseamos la recuperación total de este querido comediante, que hace falta para seguir divirtiendo al público infantil. Esto fue Luces Cámara Que Show. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like.